La dama de la presa de los santos. Hace tiempo que el principal camino que había para salir de Guanajuato hacia el sur y tomar luego el rumbo de Silao, era el que conduce a Marfil. Al sobrevenir la decadencia del mineral, fue abandonado no sólo el camino, sino el poblado entero y su parroquia. Poco antes de que esto sucediera, como a los dos tercios del siglo XVIII, fue construida la presa de los santos, llamada así por las ocho estatuas de piedra que se hierguen sobre la cortina. El constructor fue Alejandro Durán Villaseñor. Se cuenta que esas imágenes, entre las que se hallaba al principio la Virgen de Guanajuato, habían sido destinadas para otro vaso semejante, la presa de los pozuelos. Otra versión, quizá la más exacta, es que cada uno de los nobles que fueron dueños de las haciendas que hubo en esa región, próxima al mineral de Marfil, mandó construir una de estas esculturas que al final cubrieron toda la cortina, como todavía puede verse. Si bien es cierto que ya falta una y las otras han sido objeto de destrucción por manos traviesas, pero lo que más interesa a nuestro relato es que uno de esos grandes señores que por ahí vivieron en los tiempos de mayor bonanza del mineral, tuvo una historia que vale la pena conocer, por lo escabroso de su vida. Aseguran desde esos tiempos que nuestro personaje se había convertido en una verdadera amenaza como destructor de hogares y como espadachín famoso que en duelos de honor o en vulgares pendencias dio muerte a varios hombres pacíficos que simplemente defendían su dignidad. Su mala fama se extendía por toda la región, la sociedad lo señalaba con índice de fuego y la iglesia lo había castigado con el estigma de la excomunión, pero de ningún modo se ponía tregua a su escandalosa conducta. Todos lo odiaban y de buena gana hubieran puesto fin a su vida, pero tipos como este parece que gozan de ciertos privilegios. Las mujeres se le entregaban, aun a sabiendas de que solo las buscaba para satisfacer momentáneos caprichos. Entre ellas hubo una dama de noble alcurnia, cabalmente casada con un personaje cuyo nombre más vale callar por ahora, madre de dos hijos y ejemplo de señora, a quien este precursor de don Juan burló una vez, ayudado por una celestina, que después de administrar un somnífero a su dama, abrió solicita la puerta de su recámara a Liviano Galán. Cuando la bella y respetable dama descubrió el ultraje de que había sido víctima, antes que presentarse así a los suyos, decidió quitarse la vida apurando activo veneno. Desde entonces, según cuentan los vecinos que viven cerca de Marfil, por el rumbo de la presa de los santos, que su figura se aparece en las noches, vagando de la casa que está un poco más abajo de la presa, hasta la vieja parroquia de Marfil, a donde entra para caer de hinojos al pie del comulgatorio. En ese momento aparece también el sacerdote, quien a cambio de la hostia que ella va a buscar, la expulsa del templo, y ella, aliviada de este dolor, sale de ahí y regresa al que fue su hogar. El puente del fraile, leyenda de Jalisco. En el antiguo camino que va a Tecalitlán, se encontraba un puente de madera para atravesar el río. Esto no tendría nada de novedoso, si no fuera porque este lugar era el punto de reunión de un monje franciscano con su amada. El romance nació cuando en una ocasión, estando en misa, el monje la vio entre los asistentes y se enamoró perdidamente de ella. El monje sabía perfectamente que era un amor imposible, pues como eclesiástico, había consagrado su vida a Dios, renunciando a los placeres mundanos. Pero la extraordinaria belleza de esta mujer lo cautivó al grado que lo hizo olvidar todas las promesas hechas para llevar a cabo su misión dentro de la iglesia. Este hombre no podía contener su pasión por ella, y todas las noches se encontraba en este puente, pensando que nadie se daría cuenta, que nunca falta alguien que se ocupe de la vida ajena. Y no solamente los descubrió, sino que rápidamente se dirigió a dar aviso a las autoridades eclesiásticas, quienes de inmediato procedieron en aplicar un castigo ejemplar al infractor. El monje fue sorprendido y capturado en infraganti, y la joven, temiendo los terribles castigos aplicados por la santa inquisición, decidió terminar con su vida arrojándose al río, donde falleció ahogada cuando se golpeó con unas rocas la cabeza. El monje fue testigo presencial de todo esto, y un inmenso dolor se apoderó de su corazón. Pero ni siquiera le importó que lo llevaran preso. Su castigo fue terrible, lo amarraron a un árbol y ahí le prendieron fuego. Las cenizas de este monje fueron arrojadas al río, donde cada noche se reunía con su amada. En cierta forma logró reunirse con ella, pues el cuerpo de su amada jamás fue recuperado. Hoy al puente se le conoce como el puente de San Pedro, y se dice que en las noches de lluvia se escucha el llanto de este monje que perdió a su amada. También hay quienes aseguran haber visto más de una vez a la misma mujer arrojándose al río, la protagonista de esta leyenda que repetirá eternamente su trágico fin. La niña fantasma que busca su muñeca, leyenda de Nuevo León. En el centro de Monterrey hay una casa que data de 1930. Es de tres pisos, y en sus años de gloria, en la terraza, tenía una piscina, la cual fue clausurada porque en ella falleció una niña de siete años de edad. Su deceso fue accidental. Mientras su madre dormía porque tenía un fuerte dolor de cabeza, ella se encontraba jugando con una pelota cerca de la alberca, y desgraciadamente tropezó con una manguera y cayó al agua. Cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hija, por poco pierde la razón. Los padres de la niña decidieron poner en venta la casa, pues cada habitación y rincón del inmueble le recordaba a su pequeña hija. En lo que salía un comprador, ellos se marcharon a otro lugar. Pasaron varios años, hasta que un empresario de Monterrey compró la casa para poner en ella una agencia de publicidad, algo novedoso para la época. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo dueño fue clausurar la piscina, y no para prevenir que se repitiera la tragedia, sino porque no la requería. Además, ocupaba mucho espacio. Los fenómenos paranormales empezaron a ocurrir al poco tiempo de que esta casa fue remodelada, y haber abierto sus puertas al público como agencia de publicidad. Durante la madrugada, se escuchaba la risa de una niña. Y esto desconcertaba al vigilante, pues recorría los tres pisos de la casa, y no encontraba a nadie. Después ya no solo se oía la risa y sus pasos por las escaleras, sino hasta la veían, llevándose el susto de sus vidas. Pues la niña llevaba su uniforme escolar, pero con el rostro de calavera. Las apariciones de la niña continuaron, y prácticamente todos los veladores que llegaban a trabajar a este lugar la vieron, lo cual provocaba que estos renunciaran ante el temor de que se las apareciera de nuevo. ¿En dónde está mi muñeca? Es la pregunta que a todos les hacía, y que sigue haciendo. Pues como en todas las historias de fantasmas, estos seres se pueden ausentar por un tiempo, pero siempre regresan, debido a que sus almas nunca logran descansar en paz. El hombre enamorado, leyenda de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos, basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna, estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello, se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven, y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, esta enfermó gravemente y al poco tiempo falleció. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza, y sin embargo, siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años, hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera, iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes, poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática, con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron. Y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener éxito, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe, es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció, se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá, tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. Leyenda de la novia Vicenta de Guanajuato. Corría el mes de junio de 1888 cuando Vicenta Muñoz y Manuel García, muy emocionados, hacían los preparativos para su boda. La joven ya tenía su vestido de novia y entonces fueron a solicitar al sacerdote de la iglesia San Juan de Dios que los casara a finales de mes. Todo era felicidad para la feliz pareja porque muy pronto harían realidad su sueño. Todas las noches Manuel visitaba a su amada y afinaba detalles para el magno evento, cada vez más cercano. Cuando el novio se retiraba, se despedía de ella dándole un beso en la frente. Fue durante la madrugada del 18 de junio de 1888 cuando en León, Guanajuato, hubo una terrible tormenta. La ciudad se inundó, la impetuosa corriente derribó casas y arrastró animales, personas y todos los que se encontraban a su paso. Los truenos despertaron a Manuel y cuando se dio cuenta de la magnitud de la lluvia, inmediatamente pensó en su prometida. Oh Dios mío, ¿estará bien? La angustia comenzó a invadirlo y sin esperar al día siguiente, salió de su casa rumbo a la de Vicenta, pero se le dificultaba llegar porque todo estaba devastado. El nivel de agua era alto, le imposibilitaba avanzar y el angustiado novio debió esperar hasta que las condiciones permitieran transitar. Conforme Manuel se acercaba a la casa de Vicenta, se horrorizó con lo que vio, muerte y desolación por doquier. Llegó a la casa de Vicenta, gritó su nombre, pero no recibió respuesta. El agua comenzaba a descender. Dentro de la vivienda los muebles no estaban en su lugar, movidos por la fuerza de la corriente. Debajo de unos tablones estaba su prometida sin vida. Manuel quedó destrozado al ver aquella dantesca escena y en medio de ella su exánime prometida. La impotencia, el desánimo, la desilusión y el abatamiento no le permitieron hacer otra cosa que darle cristiana sepultura y pensar en un epitafio digno de un amor truncado por los designios de los imponderables de la naturaleza. Esto fue lo que escribió sobre la lápida de su amada. Vicenta Muñoz quiso ser esposa idolatrada, mas llamándola del cielo de improviso, la corona cambió de desposada por la cruz sin fin del paraíso. Recuerdo de su prometido Manuel García. A los pocos meses Manuel no resistió la pena que lo embargaba y decidió quitarse en la vida. Hasta el día de hoy, durante las madrugadas más frías, se manifiesta el fantasma de Vicenta vestida de novia en la iglesia donde contraería nupcias. También han visto el espectro de Manuel García vestido elegantemente, pero nunca los han visto juntos. parecería entonces que Manuel y Vicenta no pudieron continuar con su amor en el más allá.